Señoras y señores, el Megamix de Wheddington Quinceañera, quinceañera Vive en tu corazón una historia de telenovela Quinceañera, quinceañera Quiero atrás una niña que oye las flores en primavera El amor es tu preocupación, al teléfono siempre tú estás Esperando que llame y te pida salir a pasear En tus ojos brilla la ilusión, la alegría y la curiosidad A reflejo si miras de pena ya quieres volar Llevo el día de tu despertar, sin que puedes romper el cristal Quinceañera no eres una niña, eres goya que puedo admirar Las patomas se echan a volar, rompen fuerte las foras del mar Quinceañera, la fruta prohibida, la inocencia y las ganas de amar Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quiero atrás una niña que oye las flores en primavera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Y te olvidas Y a quien, como le pasó Que no dejaron de querer, por otro amor, por otro bien Y quien, no aprendió a llorar, a quien, a quien no le ha educado Que levante la mano, quien lloró un adiós Que levante la mano, quien sufrió por amor Que levante la mano, quien lloró un adiós Que levante la mano, quien sufrió por amor Que levante la mano, quien sufrió por un amor Sabe, aquel que nunca amó, lo triste, una decepción Sufrí, un desengaño, enamorado más que nunca, el amor equivocado Y quien, no perdió algún amor, a quien, al que no le ha educado Que levante la mano, quien lloró un adiós Que levante la mano, quien sufrió por amor 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 Que en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Que creer, que creer, se oye en mi pecho Es el grande amor, que me acepto La vida, la vida, la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida, la vida Te siento conmigo No quiero ser más Que tu amigo Música 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 Música